Porque se juntaron las estrellas Ayer tarde recibí una carta Revelaba muchas inquietudes Una carta tan linda y hermosa Que traía una grande salud Al tomar esta carta en mis manos El temblor me llegó hasta los pies A saber que decía muchas cosas Y pensar yo me dejé vencer Esa carta era de mi novia El amor lleva en su alma el tesoro La labor más hermosa de amar Que acongoja de ver a quien lloro Esa carta era de mi novia El amor lleva en su alma el tesoro Y al amor más hermosa de amar Que acongoja de ver a quien lloro Con sentimiento, con sentimiento Pero que no que tú quieres para mi ¡Azu! ¡Sírate cachorra! ¡O nos vamos! ¡Aguaza fiel! Con palabras tan dulces y buenas Me decía que se iba a casar El camino que yo había pensado Matrimonio, la iglesia y altar Ese brillo que en medio el amor No hay silencio para que llorar Tu recuerdo lo vio en el alma Sin embargo también la de estar Ayer tomo por última carta El guardar las penas con mi sangre Y el pincero será el corazón Que se rompa ya no hay quien se manche Ayer tomo por última carta El guardar las penas con mi sangre Y el pincero será el corazón Que se rompa ya no hay quien se manche Y sube la manito, sube la manito, sube la manito arriba Así, 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 así Boina, goza, baila cachorra hermosa Y estos son los flores de Rucalwe Junto a mis grandes amigos Los diamantes alegres Y como lo baila la gente sureña Baila y goza mi cumbia Y que llore y llore, paliente Y seguimos bailando, bailando Papá murió muy joven dejando a mi mamá Sola con sus cachorros a quien alimentar Lavando ropa llena de gente de poder Ganaba pa'l sustento pa' darnos de comer Vivíamos muy solos cerca de la estación El riel ella cruzaba a cumplir su labor Aquel día maldito volvía de trabajar Cuando aquel tren expreso al cielo la hizo entrar Con mis cuatro hermanitos Que solo dejo el tren La gente ha bautizado Los huérfanos del riel Vivíamos tan solitos Sin nadie a quien querer Maldita sea la suerte De los huérfanos del riel Con cariño, con cariño Para toda la gente luchadora Y como dice Nandito Según el destino Si te olor y así Nos mostrará el camino Que papá quiso seguir Junto a mamá del cielo De la transmisión Pa' que seamos felices Mis cuatro hermanitos Con mis cuatro hermanitos Y eso lo dejo el tren La gente ha bautizado Los huérfanos del riel Vivíamos tan solitos Sin nadie a quien querer Maldita sea la suerte De los huérfanos del riel Y así nos vamos Con estos recuerdos De ayer y de hoy Con todo el sentimiento De los flores De los flores Y de los flores ¡Ladies!